Saludos cósmicos a todos los hermanos cósmicos, aquí estoy, en la naturaleza, estudiando este ajedrez representa ahorita un diagnóstico vaticinio, vaticinio por un psíquico o diagnóstico, ilustrado en sociología, psicología, historia universal, efectos colaterales de guerra, se puede decir que si no hacemos contacto extraterrestre para irnos, el eje central de la tercera guerra mundial, se puede decir que está en Sudamérica, se inicia en Venezuela, si no hacemos contacto cósmico con los hermanos mayores, vamos a quedar aquí, aquí vamos a quedar atrapados en esta tierra. Quedaremos atrapados en esta selva, en esta selva. donde es urgente hacer contacto extraterrestre, es urgente hacer contacto con los ángeles. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez lo que tú dices? Si, hay que repetir porque las personas no entienden, no entienden que es importante hacer el contacto cósmico con los hermanos mayores y los ángeles. Los invito a hacer el contacto cósmico para salir de esta hecatombe de crisis mundial que no la soluciona ningún economista, no la soluciona ningún militar, ningún presidente. Solamente lo solucionan los ángeles y los arcángeles porque este es un problema espiritual, no es un problema económico. Solamente lo solucionan los ángeles. documentos. Gracias por ver el video